para llevarle más información deportiva y arrancamos con la crónica Monterrey se vio sorprendido por el equipo de Correcaminos los detalles los tiene Pedro Caballero Martes, día típico para el fútbol en Monterrey pero el estadio tecnológico, recibiendo la Copa MX Correcaminos regresaba a la visita a Rayados taquillas con largas filas, las playeras naranjas haciéndose notar al lado de unos confiados regiomontanos Claro, claro, vamos con toda la actitud, tenemos un marcador en contra pero esperamos que el corre ahora sí saque algo de lo que trae el fútbol Ahora con este partido pasado que Monterrey ganó 5-1 creo que ahí se vio muy buena cantera y creo que Monterrey tiene con qué armarse también en ese sentido Marcador contra Correcaminos 5-1 de nuevamente Confianza con tintes de soberbia por los locales un equipo alternativo Buena entrada, los protagonistas a la cancha Los primeros minutos del partido, los salvezules comenzaron a llegar a la zona de los emplumados sin embargo todo quedaba en susto Aunque la jerarquía mandaba que Rayados fueran mejores, en el campo no había mucha diferencia y para muestra, al llegar al minuto 40, la zurda de Fernando González no perdonaba la cabaña regia Sí, los visitantes lograban anotar se iban al descanso con la ventaja Gol único que se defendía a capa y espada en el tiempo complementario donde Monterrey fue más agresivo sin embargo ahora la esencia de gol no estaba con ellos Resultado que dejó a muchos sorprendidos Los de Ciudad Victoria lograron su venganza tal vez no con una goleada pero sí con una victoria con sabor muy agradable Pedro Caballero, Noticieros, Televisa